Más de cuatro meses, casi 18 semanas, es lo que lleva a la ofensiva ucraniana que debiera de haber roto las defensas rusas en un plazo máximo de 10 semanas. La ofensiva ha sido un éxito tan apabullante que ya hace unas semanas Milley renunció a su cargo como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Oleksiy Rusnikov, ex ministro de defensa de Ucrania, fue reemplazado por Rusted Umerov bajo la excusa de corrupción. Aunque a tener de lo visto, no es difícil deducir que no se lo fue por eso. También Zelensky destituyó al general Igor Tansiura, comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania y en su lugar nombró a Anatoly Bartyalevich como nuevo comandante. Algo parecido sucedió en febrero de 2023 cuando Zelensky cesó al comandante de las Fuerzas Conjuntas en la región del Donbass, Eudar Moskaliop, a causa de los avances logrados por las tropas rusas en la ciudad fortaleza de Bakhmut. ¿Todo esto para qué? En el centro, en cuatro meses de combate y estando sus reservas, Ucrania avanzó 5 kilómetros, ganó 4 aldeas y 60 kilómetros cuadrados, mientras que en el saliente de Robotino capturó 76 kilómetros cuadrados de tierra, pero solo una aldea. En eje sur de Bakhmut fueron 52 kilómetros y dos aldeas, Klitschivka y Adryvka. Sin embargo, Ucrania tuvo el mayor éxito en la saliente de Bremensky, la parte menos fortificada de las defensas rusas, 243 kilómetros cuadrados y 8 aldeas. Ucrania aseguró 14 aldeas y 431 kilómetros cuadrados, menos del 1% del territorio ocupado por Rusia. En un panorama táctico, su mayor éxito fue eliminar la saliente de Bremensky y nivelar el frente, pero en un panorama operativo, ningún objetivo fue alcanzado, como Maritopol y Verdiangts, mucho menos Tokmak. Mientras en un panorama estratégico, el corredor terrestre Crimea sigue sin grandes cambios. En estos momentos, el mal tiempo ya impacta en el campo de batalla de Ucrania, visible en la disminución de la actividad de reconocimiento con drones y de la aviación rusa. Sin embargo, estas condiciones adversas que no impedirá que ambos bandos continúen sus operaciones durante el otoño. Dicho esto, lo que se desprende a la situación actual es que cada bando se sumergirá en una guerra de posiciones, buscando objetivos en el campo de batalla que les ofrezcan ventajas tácticas para desgastar al enemigo. Por ejemplo, en la saliente de Robotin, los rusos tienen control de fuego sobre las carreteras que llevan a Orikiv, punto desde el cual las fuerzas ucranianas avanzan hacia Verbove, lo que restringe con malas opciones tácticas Ucrania, dificultando tanto el avance como la retirada. Avdivka es otro ejemplo, donde los rusos buscan ejercer una presión en los flancos de la ciudad a fin de crear una pinza que la envuelva lentamente, asfixiando las líneas logísticas ucranianas y dejando con opciones muy limitadas a sus defensores. Pero lo peor no se ha hecho esperar, pues formalmente ya han empezado a llegar los llamamientos a las personas discapacitadas o en formas mentales, leves para su servicio militar. Hace ya unas semanas habíamos explicado que, dadas las pérdidas de Kiev, personas que antes eran eximidas del servicio militar por sus condiciones médicas serían llamadas al servicio. Amargamente, teníamos razón. Por ejemplo, en el siguiente video, un nacional y ciudadano ucraniano cuenta que, en un panorama general, está bien de salud, con una permeabilidad vascular buena. El problema radica en que fue catalogado como, parcialmente apto para el servicio, a pesar de no poseer ambas piernas. En su defensa, su posible compañero se pregunta, ¿Este hombre está parcialmente apto para el servicio? ¿Dos piernas? ¿No tiene dos piernas? ¿Están locos? Es esencial señalar que la inclusión de individuos con problemas de salud en las Fuerzas Armadas de diversos países no es un fenómeno reciente. Comúnmente, estos individuos desempeñan roles administrativos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, oficiales que no estaban aptos para el combate en primera línea, asumieron responsabilidades en fortalezas y otras estructuras defensivas. Un caso destacado es el Eugène Reynolds, un oficial francés que, tras ser herido y recuperarse, se ofreció como voluntario. A pesar de sus dificultades para caminar, fue designado como comandante del Fuerte Baut durante la infame Batalla de Verdun en 1916. Otro ejemplo es Israel, cuyas FDI, o fuerzas de defensa, cuentan con un programa para reclutar, entrenar y recibir jóvenes con autismo. Sin embargo, acá podemos encontrar varias diferencias y similitudes. En el primer caso, no estamos hablando de voluntarios, ni de un programa establecido por el ejercicio ucraniano desde hace ya tiempo, sino de una medida desesperada de las fuerzas ucranianas para mantener el ritmo de sus rotaciones. En el segundo caso, hablando de Francia, este país sufrió una de las mayores tasas de bajas en relación con su población total en la Primera Guerra Mundial. Por lo tal, a pesar de sus lesiones, la intensa demanda de mano de obra en el conflicto llevaba a que muchos lisiados fueran resignados a tareas administrativas o de apoyo lejos del frente de batalla, en función de la gravedad de su condición y su capacidad para adaptarse a roles no combativos, dado que aquellos que antes estaban en labores administrativas fueron llamados al frente. Se estima que alrededor de 1,4 millones de franceses murieron y muchos madres soltaron heridos. Esta pérdida masiva de vidas, especialmente de jóvenes en edad reproductiva, tuvo un impacto duradero en la demografía francesa, ralentizando el crecimiento poblacional. Esto en el campo demográfico, pues en el campo político trajo consigo un aumento en la polarización política, con un resurgimiento de movimientos de extrema derecha, como la acción francesa y de extrema izquierda. También, dada la masiva cantidad de bajas sufridas en la Primera Guerra Mundial, Francia adoptó una mentalidad defensiva en la interguerra, lo que hizo que el Estado francés fuera reacio movilizar completamente a su ejército, o prepararse para una guerra total en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Esto sustenta un más de la hipótesis que habíamos expuesto mucho antes de la batalla de Bakhmut, donde se proponía que la guerra de Ucrania era una guerra de desgaste, en la que Rusia busca debilitar o agotar a Ucrania a lo largo del tiempo mediante batallas de desgaste, más que en batallas decisivas como precisamente se busca en una guerra de movimientos. Algo consecuente con los objetivos estratégicos planteados por Rusia al inicio de la guerra, tal como desmilitarizar Ucrania. Por esto, desde su retirada de Kiev, el diseño operacional ruso, es decir, los lineamientos que rigen sus operaciones en el teatro de operaciones ucraniano, se concentraron en crear puntos decisivos en amplitud, más no en su profundidad. En la obra Military Strategy and Very Short Introduction de A. Echeverría, se destaca la relación dinámica entre los componentes principales de la estrategia, propósito, método y medios. La guerra de desgaste, con su enfoque en infligir bajas y agotar al enemigo, se pueden ver como una interacción compleja de estos componentes. Desde una perspectiva técnica, si consideramos que el núcleo esencial o centro de gravedad de Ucrania es su ejército, y que el objetivo estratégico de Rusia es debilitarlo, entonces las acciones decisivas que llevan a afectar ese centro de gravedad serían batallas de desgaste. Para Rusia, el ritmo de avance no es la prioridad, lo esencial es someter a Ucrania a una guerra de desgaste, el propósito, de tal manera que, al alcanzar sus objetivos, Ucrania no tenga recursos para continuar la lucha. La estrategia rusa parece ser avanzar y rotacer lentamente, forzando a Ucrania a defender o atacar un frente amplio, este es el método. Si hay retrocesos, se aseguran de que estos tengan un alto costo para Ucrania. Precisamente por esta razón, Rusia se encuentra en una zona de confort, ya que, por ejemplo, en el saliente robotín, las tropas ucranianas, ya sea como refuerzos o reemplazos por unidades que han sufrido bajas, siguen llegando al frente. A esto lo llamamos en un inicio como una guerra de desgaste a domicilio, donde Rusia tiene la ventaja, dada su superioridad en armamento, principalmente artillero, lo cual vienen a ser los medios. Ucrania, por su parte, busca romper esta dinámica de desgaste mediante la maniobra, lo cual les permitirá desarticular el sistema defensivo ruso, trayendo consigo una victoria decisiva. Sin embargo, los ucranianos están llevando a cabo una maniobra muy lenta, que permite que los rusos se retiren de forma ordenada, al mismo tiempo que lanzan contraataques efectivos contra las vanguardias ucranianas. Esto mientras alejan a los ucranianos de sus centros logísticos y se ven obligados a avanzar en medio de caminos previamente mapeados por el fuego artillero. La estrategia ha demostrado ser efectiva, no solo al incrementar el número de bajas en sus filas, sino al limitar las acciones tácticas de Ucrania. Un claro ejemplo de esto es la 47ª Brigada Mecanizada, una de las unidades élites de Ucrania que lideraba la ofensiva. Esta brigada ha experimentado pérdidas tan significativas que se ha visto obligada a retirar a la mitad de su personal con el propósito de reestructurar y reequipar la unidad tras los combates intensos. Un relato de un ciudadano ucraniano indicó que, en un solo enfrentamiento contra las defensas rusas, la brigada registró 13 bajas mortales y 63 heridos. En cuanto al material bélico, la 47ª Brigada Mecanizada reportó la pérdida de al menos 55 vehículos blindados Bradley y 16 tanques Leopard 2. Por esto es que, en conflictos prolongados o guerras de desgaste, retomar o imponer una etapa de maniobras requiere superar las defensas enemigas y penetrar en su retaguardia, desde donde se puede llevar a cabo la maniobra de nivel operacional. Avanzar no es sinónimo de maniobra, pues la maniobra no se limita simplemente a movimientos físicos en el campo de batalla, ya que, si no se afecta al dispositivo enemigo a su profundidad, la táctica se restringe al asalto, tal como se observa en el caso de Ucrania, cuyas fuerzas permanecen sujetas a las condiciones de guerra impuestas por Rusia. La única manera de romper esta dinámica es mediante una maniobra enérgica respaldada por una potente capacidad de fuego y choque. Esta ofensiva en profundidad debe ser sorpresiva y contundente, buscando avances rápidos que desorienten a los defensores, corten sus comunicaciones y establezcan un ritmo dominante en el campo de batalla. Sin embargo, como se señaló hace ya casi dos meses, esto no se ha materializado y parece poco probable que ocurra en el futuro cercano. Esto no es nada nuevo, pues las mismas etapas de la guerra de desgaste en Ucrania fueron esbozadas por el teórico y estratega militar Alexander Svechyn, comenzando el siglo pasado. Su obra, Estrategia, ha sido traducida a varios idiomas y es considerada una lectura esencial y universal en las academias militares y programas de estudios de pensamiento estratégico alrededor del mundo. Dadas todas estas reflexiones, es importante entender que abordar cualquier tema o fenómeno requiere más que simples observaciones o intuiciones. Es aquí donde la importancia de tener un marco conceptual, una base teórica y epistemológica que se refiere a la naturaleza y origen del conocimiento, son fundamentales para cualquier investigación seria o, en este caso, reflexión. El menospreciar la importancia de una sólida base teórica sin una comprensión epistemológica solo significa que no hay criterios para juzgar la validez o confiabilidad de la información. Esto significa que cualquier argumento o idea se considera tan válida como cualquier otra, simplemente porque alguien lo cree así, por lo que el diálogo y el debate constructivo se vuelven casi imposibles, ya que no hay criterios objetivos para evaluar la validez de una afirmación. Esta actitud puede tener consecuencias peligrosas, especialmente en una sociedad donde la información es poder. Por ejemplo, en 1984, de George Orwell, vemos una estopía donde el partido controla no solo la información, sino también la forma en que las personas piensan y perciben la realidad. La historia es reescrita constantemente para adaptarse a la narrativa del partido, y cualquier forma de pensamiento crítico o disidente es castigada. La falta de una base teórica sólida en este contexto permite que el partido manipule la realidad a su antojo, ya que las personas no tienen las herramientas para cuestionar o analizar críticamente la información que se les presenta. Ya lo dijo Orwell, la ignorancia es poder. Una inversión deliberada del adagio tradicional, el conocimiento es poder, que sugiere que mantener a la población en ignorancia es una herramienta de control para aquellos en el poder. Es una forma de poder que se basa en la ausencia de conocimiento en lugar de su presencia. También en Fahrenheit 451, de Wright Bradbury, donde se nos presenta una sociedad donde los libros están prohibidos, la población es mantenida en un estado de ignorancia deliberada. El gobierno, en su intento de controlar y homogenizar el pensamiento, organiza brigadas de bomberos, cuya única misión es quemar libros, eliminando así cualquier fuente de conocimiento. Al hacerlo y eliminar una de las bases del conocimiento y el pensamiento crítico, el gobierno no puede mantener un control más fácil sobre la población, la gente desalentada de pensar profundamente o cuestionar el status quo, lo que lleva a una sociedad conformista y apática. Finalmente, desplazar la importancia de una base teórica es, en esencia, una falta de rigor intelectual. Al desestimar la importancia de una base teórica y epistemológica sólida, la sociedad se vuelve más susceptible a la manipulación y a la propagación de falsedades. La verdad se convierte en algo relativo y maleable, un medio de manipulación, y las narrativas se construyen no en base a hechos, sino a lo que se siente bien o lo que se adapta a una agenda particular. En el caso de Ucrania, vemos como la falta de una estrategia clara y una comprensión profunda de la naturaleza de la guerra ha llevado a avances tácticos, pero a fracasos estratégicos con una perspectiva irreal de resultados de la guerra. ¡Suscríbete al canal!